Continuando, sería la segunda parte, continuando con esta narración de estas experiencias de haber comido tierra y que me desahucien del pueblo, pero pues tengo que narrar un poco sobre este aspecto. Las lombrices van alimentándose de todo el alimento que uno ingiere y por eso ocurre que el cuerpo se pone hincho y esto sería básicamente un nido de culebritas. Me dieron muchos remedios, entre ellos, pasote, un té de pasote. Pasote es una planta, una hoja así, media largada, más o menos de pulgada y media, con un olor rechinoso. Rechinoso, amargo. Pues me lo dieron a tomar a fuerza de pela y agarrándome la nariz así. Al tomar esto, eso fue veneno para las lombrices y obviamente se revolcaron y al evacuar un montón de lombrices, pero no terminó ahí. Entonces me llevan al hospital, al distrito de Arecibo y mientras para no seguir este describiendo esa parte de la enfermedad, pues simplemente mi mamá me convencía con dulce. Entonces vamos a pasear, vamos a pasear, vamos para el hospital y durante el viaje yo vi diferentes cosas con estos ojos que todavía recuerdo. Pero antes de irme a esos paisajes, allá en el hospital quiero dibujar aquí más o menos pues el fondillito, el fondillito mío, ¿ok? Donde ponían una inyección, esta sería mi espalda, una inyección de hierro. Por eso fue que cuando el doctor me dijo que era algo que yo necesitaba y la tierra tenía alto contenido de hierro, entonces fue que yo caí en tiempo, pero fue después de adulto. Cuando niños me ponían un día así, en este lado, al otro día no, al tercer día le tocaba acá. La inyección de hierro era uff, me ponía el canto prieto, me tenían que dar masaje para que circulara eso en el cuerpo, porque con eso iba a la sangre y me mantenía vivo, batallando contra las lombrices. Y entonces durante ese tiempo, ahora que voy a explicar, vamos a bajar el siguiente papelito. Nos montábamos en un carro público, no habían guagua, en un carro público, pues estaba el chofer y dos personas y a la parte de atrás del carro, pues íbamos tres personas más, pero como yo era niño, pues siempre montaban a tres personas adultas y a mí me llevaban en la falda, como decimos. Cuando íbamos por ese camino y yo iba en la falda, yo iba mirando los paisajes y todo, pues chévere. Al mirar los paisajes por el camino embriado, que era poco, de Morovi salía una carretera hacia Vega Alta y que conducía luego a Bayamón y había otra salida hacia Arecibo para conectar con la carretera número dos y llegar a Arecibo, donde estaba el distrito, el hospital. Durante el camino yo veí lo que se conoce como cercas de alambre de púa y muchos árboles durante el camino o sembradillos de diferentes cosas, cosa muy curiosa. Lo voy a hacer aquí un poquito más alto, pero habían lo que se conocía como chozas. Era como como una casa, pero se le decía chozas porque no era de madera. Estas chozas eran hechas con yaguas. Y voy a explicar. La palma real, esta sería la palma real, nace y de cierto punto, digamos de aquí, hasta donde tira la hoja. Esto es una corteza que abraza el tallo. Y así sucesivamente las otras, ¿verdad? Pues cuando esta corteza, vamos a suponer que esta es la que se cae, se abre y aquí cae la penca, que es la soja. Pues esta corteza se abre y se ponía de pared, de lo que se decía en aquel momento, cetos. Y fuera paja de hierba aquí arriba almacenada y alrededor estas yaguas que para estirarla amarrada con hoyejo o del palo de Emajagua, que se saca la cáscara y con eso troncido se hacía un curricán y de ahí se amarraba. Voy a hacer también otro dibujito aquí. Pues imagínense en la yaguas así. Pues de aquí se le hacía un roto y se pasaba un palo. Porque de aquí un bejuco atravesando aquí, otro acá, uno aquí. Aquí está el otro palo de la casa y otro acá. Así se mantenía estirada. Pero como era roiza la palma redonda, pues se le ponía un palo por dentro y otro por fuera para mantenerla flat, para mantenerla estirada y que esto crea una fibra, porque es fibra de natural. Así que mientras estaba verde, pues era de ese color, pero a la vez que secaba, se ponía pues obviamente color seco. Pero quedaba estirada de esa forma. Dentro, dentro de esas casas no había cemento, no había tabla. Lo que había era barro precisamente. Barro era el piso que tenían estas casas que se mantenía limpio por el caminar, porque se ponía duro y se ponía liso y se echaba en estas casas para mantener el piso limpio, barrido. Y así, pues, imagínese dentro de esta choza, esta confección de esta casa. Cosas como esta. Yo iba mirando por el camino. Veía a los jibaritos descalzos, con los pantalones amarrados con ollejo, nada de correa. Con ropa kaki, pantalón y camisa kaki. Con un sombrero de paja. Siempre, casi siempre con un machete en la mano. Y en ocasiones fuera un saco. Y si no, pues, un jacimo de guineo, de plátano, cargándolo de diferentes formas. Pero eso era el trajín de cada día de estos jibaritos. Mientras yo iba transportado hacia el hospital donde allá yo le formaba una carrera a mi mai. Y decía, yo te voy a dar dulce. Si corre, tú corre todo lo que tú quieras. Que cuando te pares, entonces yo te voy a dar encima. Y lo hizo una vez. Yo, claro, niño, pero no entendía. Pero después entendí que era mejor eso para mi bien, para mi salud. Y le di carrera. O sea, mami me dio carrera. Gracias a esa querida madre. Estoy día, hoy día vivo. Voy, el próximo videíto, voy a explicar. Aunque hay muchas cosas de esos caminos. Voy a explicar cuando entonces nos mudamos hacia Cataño.